Entonces, comienza el proceso de que, bueno, ¿cómo creo yo una confianza? ¿Cómo creo yo que el cliente se sienta seguro de que lo que va a comprarme ese producto o servicio realmente se sienta cómodo? ¿Ok? Entonces, ahí precisamente están parte de las cosas que hemos venido viendo. Es crear ese proceso de confianza, esa conexión, que él se sienta cómodo con nosotros, porque más allá, más allá de la empresa, más allá de la empresa, más allá del producto, servicio, del tiempo que tenga la empresa, porque así tú tengas 10, 15, 30 años como empresa, ¿Ok? Porque siempre el cliente no te conoce y el cliente va a llegar con un proceso de desconfianza, ¿Ok? Y te va a decir, bueno, mira, ¿qué me estás ofreciendo tú? O sea, lo que quiero llegar es que el cliente compra con el vendedor, ¿Ok? No con la empresa. El primero compra el vendedor, después compra la empresa y por último compra el producto. ¿Ok? Entonces, es muy importante que nosotros estemos muy pendientes, ¿Ok? Que realmente el primer contacto es sumamente importante para nosotros poder lograr que tengamos mayor posibilidad de la venda, ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a atacar hoy un tema, vamos a hablar un poco. Yo creo que nosotros estoy pensando que nos vamos a ir a una quinta clase, nos va a dar chance porque está dentro de la semana justo del, 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 de la certificación. Porque en estos días estuve haciendo unos cursos y, bueno, a mí me gusta siempre enseñar lo que voy aprendiendo. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a hablar un poco también de fidelización del cliente y, bueno, voy a incorporar ese material, no dentro de la plataforma ahorita, porque no, no, creo que no nos va a dar chance, pero sí lo vamos a incorporar en una clase en vivo. ¿Ok? Yo creo que ustedes no van a tener problemas para eso porque, eh, precisamente fue un seminario que, que, que asistí y me gustó muchísimo el contenido de ese, de ellos. Dije, no, yo tengo que enseñarle esto a los muchachos para que aprendan también a crear un proceso de fidelización con el cliente. Porque recuerden, que no es la venta inicial, es también que el cliente haga una recompra. Y más allá de una recompra, que el cliente no recomiende. ¿Ok? Si, si eso existe y una recompra o no recomienda, oye, esto es un, es buenísimo. ¿Ok? Entonces, el tema que vamos a tocar en la noche de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que es la, la programación neurolingüística. Eh, no sé quién de ustedes, voy a abrir los micrófonos, eh, quién de ustedes conoce del tema, ¿ok? ¿Quién ha, quién ha, ha estudiado programación lingüística o ha leído sobre la programación neurolingüística? Nadie, nadie, nadie ha leído sobre programación neurolingüística. Yo he leído algo que no sé si sea igual, porque sé que la programación neurolingüística tiene mucho, hasta de hipnosis y todo eso. Sí, sí, sí. Pero, lo que he leído, digamos, más cercano a ello, es un libro de Jürgen Klarich, que habla de las neuroventas. Ajá. Un libro que se llama Cómo venderle a la mente y no a la gente. No a la gente, ajá. Que habla un poco de ciertas cosas que, asumo que son relacionadas con eso, ¿no? Pero no, no, al 100% no he visto en él. Sí, de hecho, de hecho, él habla, él diferencia mucho lo que es las neuroventas de la, de la programación neurolingüística. O sea, algo que tú mencionaste ahorita, que se habla hasta de la hipnosis, de curar este, ¿cómo se llama? Fobia, ¿ok? Sí, tiene algo que ver. Pero la neuroventa es algo que se ha hecho como bastante comercial, lo atacan desde otro punto de vista, bien interesante, y es bueno también leer sobre eso. Hay algo relacionado. Todo, yo considero que todo tiene que ver con la comunicación. Todo tiene que ver con la conexión que tú realmente tengas con tu cliente. Yo digo que de ahí parte. Yo no sé si Germán tiene alguna información sobre la, la programación neurolingüística. Sí, he leído en algunas oportunidades y de hecho en algunos posgrados que he realizado han tocado el tema. Vale. Claro, usted es el experto. Yo simplemente pudiera decir que utilizando las tres palabras o las raíces de las tres palabras es programar tu mente a través del lenguaje. A través del lenguaje. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, experto no soy, ¿no? Porque cuando uno dice que uno es experto, porque, bueno, pues, yo nunca me atrevo a decir que soy experto en algo porque uno sí todos los días está aprendiendo muchas cosas más, ¿ok? Eso es sumamente importante. Cada día aprendemos más y aprende hasta uno mismo, cada vez que va a preparar un material, sale algo bueno. Sí, y Germán tiene muchísima razón. Eso es parte de lo que nosotros hablamos. Cuando hablamos de programación nolingüística, hablamos de qué? Hablamos de la programación, ¿ok? Mental a través de la palabra, ¿ok? Y esto se aplica en muchos campos. En la programación nolingüística se aplica en muchísimos campos, en las ventas, de hecho, en los procesos de coaching. Hay personas que en la parte de psicología que también lo ha utilizado. O sea, en muchas áreas, de hecho, para los procesos de aprendizaje también se utiliza mucho lo que es la programación nolingüística. Entonces, bien, estamos en el módulo 2. Ya deberían ustedes estar ya presentando las evaluaciones del módulo 1. ¿Sí? Estamos en la clase del día de hoy, del día 7. Tenemos entonces 1421 y vamos a adicionar una clase más con esa parte de la finalización de los clientes, ¿ok? Entonces, la programación nolingüística es algo que nace en los años 70, ¿ok? Fíjense que si nosotros en Google buscamos información acerca de la programación nolingüística, vamos a conseguir una cantidad de definiciones, conceptos y, bueno, y el uso que también le pueden dar a la programación nolingüística, ¿no? Bueno, yo lo defino como una estrategia de comunicación, ¿sí? Desarrollo personal y psicoterapia que fue creada por Richard Blander y John Grinder en California, ¿ok? Ellos, sus criadores, sostienen que existe una conexión entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento que vamos a ir aprendiendo a través de la experiencia, ¿ok? Y que ellos afirman que estos pueden ser cambiados a través del lenguaje, ¿ok? Para lograr objetivos específicos en la vida, ¿sí? De hecho, yo no sé si ustedes en la casa, mira, que no hables negativo, porque si hablas negativo las cosas te salen al revés, ¿ok? Este, pídele al universo de forma positiva y las cosas te vendrán. Y entonces, bueno, hay una cantidad de creencias y paradigmas sobre esto, pero sí, o sea, definitivamente nosotros estamos programados y lo voy a hacer una analogía con la computadora. Cuando uno compra una computadora, la computadora viene con un sistema operativo básico y después entonces uno le va colocando los programas, que si el OFI, que si el antivirus, ¿ok? Dependiendo de aquello que nosotros queremos o para qué queremos utilizar la computadora. Bueno, haciendo esta analogía cuando somos niños, o sea, cuando nosotros somos niños también nacemos con una programación básica y a medida que vamos creciendo, que vamos a tener contacto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros familiares, en la escuela, y a medida que nos vayamos desarrollando como adultos, vamos teniendo una serie de experiencias, de aprendizaje y que evidentemente eso nos va a crear una serie de creencias, una serie de paradigmas. Y bueno, ahí es donde vienen tantas cosas que a veces nos ponemos a discutir y afirmamos cosas que para nosotros son ciertas, pero que realmente no hemos comprobado, porque simplemente lo hemos escuchado, ¿ok? La programación, la neurolingüística, se refiere al proceso que va haciendo el cerebro para organizar las estrategias operativas, es decir, nuestra conducta. Neuro tiene que ver mucho con lo que es la parte del sistema nervioso, lo que es activado a través de la orden de un cerebro y hace que esto funcione. La promoción y la lingüística se manifiesta a través del lenguaje verbal y no verbal, ¿ok? Y fíjense que esto no es nuevo, a pesar de que a partir del 70 es que comienza realmente a darse a conocer, o que es la promoción en la lingüística. Esto existía desde hace mucho tiempo. Yo diría que desde la misma caverna, desde la prehistoria, cuando el hombre vivía en las cavernas, ¿sí? Si uno te levantaba un palo, me imagino yo, el otro se asustaba o el otro se ponía en guardia. Entonces, eso ya es un lenguaje que, a pesar de que no existía el lenguaje verbal, existía el lenguaje no verbal. Entonces, si me viene un hombre con un palo en la mano, yo automáticamente voy a reaccionar, ¿ok? Y bueno, y así sucesivamente, cuando después del nacimiento del juego, etcétera, etcétera, siempre esto ha existido, ¿ok? Y de hecho, de ahí donde vienen todas las costumbres de todo, como nosotros hablamos del código cultural que se va formando, ¿Por qué? Porque eso es la programación que a medida que nosotros estamos en nuestro entorno, vamos adquiriendo, ¿ok? Otros hablan que la promoción en la lingüística es un conjunto de métodos y técnicas de comunicación enfocada a que nosotros consigamos nuestros objetivos. Y fíjense que yo estaba en estos días escuchando, usted conoce quién es Tony Robbins, ¿no? El famoso gurú este, coach de los artistas, motivador, mucha gente lo sigue, ¿ok? Como uno de los grandes gurús de la motivación. Y yo, viendo un poquito su, yo decía, bueno, ¿por qué la gente lo sigue tanto y lo ama tanto? Bueno, yo voy a investigar a ver que, yo he leído parte de su libro, pero no he sido fanático, ¿no? Porque muchos acá son fanáticos también, y eso es parte de la creencia, de la parte de la programación, que tú, por ejemplo, acá en Medellín, Jorgin Clary, que en las neuroventas, aquí hay un evento de Jorgin Clary, bueno, y eso se llena, ¿ok? Aunque vaya a decir lo mismo, ¿no? Pero esa es la creencia que él ha creado, eso es lo que él ha creado en la mente de las personas, de que él es un gurú dentro de la parte de las neuroventas, no se le quita lo que sabe, ¿ok? Pero también este Tony Robbins, yo buscando un poquito su biografía, él aprendió la programación neurolingüística y comenzó a aplicarla tanto en su vida, ¿ok? Como también para influenciar sobre las personas, ¿ok? Y llegó hasta, bueno, que el tipo es súper millonario, ¿no? Tiene un castillo, no sé en qué parte de Estados Unidos tiene un castillo, tiene helicóptero, dicen que tiene una fortuna de más de 500 millones de dólares, y eso sigue a través de charlas, a través de talleres que él ha dado de la programación neurolingüística. Entonces, esto es para que ustedes se pongan la pila, leen un poquito más, y bueno, pues siguen plata también con la programación neurolingüística, ¿no? Si él lo logró, podemos lograrlo. Y eso es una de las cosas que él dice, una de las cosas que él dice, que si una persona, porque de hecho la programación lingüística te permite también copiar conductas de personas de éxito, y ver qué fue lo que hicieron ellos para tú también hacerlo igual, ¿ok? Y tú no tener el mismo éxito. O sea, todos tenemos realmente el potencial para tener éxito en la vida, ¿ok? Y eso es dependiendo de cómo tú te programes, ¿ok? En la PNL existen unos postulados, que son como unas leyes, voy a decir unas reglas, ¿ok? Que nos permiten aplicarla en nuestro día a día. Por ejemplo, el fracaso no existe, solo existe la información. Y este, yo lo, yo marqué en negrita, para mí lo más importante. ¿Por qué? Porque bueno, existe, son varios, pero yo tomé, en el caso de las ventas, cuáles son los que nos podían nosotros utilizarlo dentro de nuestros procesos. El fracaso no existe, no existe, solo existe la información. ¿Por qué lo tomé? Porque a veces cuando vamos a procesos de venta, y el cliente nos dice que no, ¿ok? Eso lo asumimos como un fracaso. ¿Sí? Y el, bueno, yo definitivamente no sirvo para ser vendedor. Yo no sirvo para vender, ¿ok? Pero más allá de esto, si nosotros vamos a la programación lingüística, ¿qué nos permite? Bueno, vamos a tomar qué fue lo que pasó de ese proceso de venta, y qué puedo sacar yo lo mejor de ella, ¿ok? Y qué fue lo malo que hice, ¿para qué? Para cambiarlo. Porque definitivamente, si yo mantengo haciendo lo mismo, siempre voy a tener los mismos fracasos. ¿Ok? Yo siempre he dicho que de toda experiencia mala, siempre debemos sacar la parte positiva. Y tomar eso como un aprendizaje, y evidentemente, si volvemos a meter, volvemos a meter la pata, oye, no aprendiste nada de esa experiencia, ¿ok? Entonces, no tomar el fracaso como tal, sino tomarlo como una experiencia, como un aprendizaje, ¿ok? Donde yo puedo buscar la información de lo que sucedió y mejorarla. Si nosotros como vendedores, de cada proceso de venta, podemos sacarlo mejor, nos vamos a convertir en unos expertos vendedores, ¿ok? Fíjense que otro postulado es que en cualquier situación, el elemento que está siempre bajo control soy yo mismo. ¿Ok? Fíjense esto, y esto es poderosísimo. En cualquier situación, el elemento que está siempre bajo control soy yo mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en un proceso de venta, ¿quién es el que tiene el control del proceso de venta? ¿El comprador o el vendedor? ¿Ok? Esa es una pregunta que tenemos que hacer nosotros. El que tenemos el control somos nosotros porque es el que tenemos el producto. Somos los que estamos interesados en colocar ese producto. ¿Ok? Entonces, si yo dejo que mi cliente tome la rienda de la situación, por ejemplo, que él me diga cuándo es la reunión, o que me va a llamar, que es un ejemplo que hemos colocado anteriormente, ¿ok? No, tranquilo, que yo te llamo. Evidentemente, el que está tomando el control es él, y en la situación del control debo tomarlo yo. Si el cliente se molesta porque yo dije algo indebido, ¿ok? Evidentemente, ¿quién debe mantener el control de la situación? Yo. ¿Qué quiere decir esto? Que si me pongo a discutir con el cliente, ahí no vamos a llegar a nada. ¿Ok? Espera que el señor termine de decir lo que está diciendo, espera que él termine de decir lo que está comentando, y tú posteriormente, basado en la información que te está suministrando, tú lo que vas a hacer entonces es llevarlo, ¿ok? Y nuevamente plantearte preguntas sobre lo que está sucediendo. Pero el control lo tienes definitivamente tú. ¿Ok? Entonces, eso es sumamente importante que nosotros podamos manejarlo, bien detenidamente, ¿ok? Que si quien tiene el control de la situación, somos nosotros. Estoy discutiendo con mi pareja, ¿ok? Estoy discutiendo con mi pareja. Si yo aplico las técnicas de PNL y sé que yo puedo, en la situación, yo puedo mantener ese control, ¿ok? Tengo todas las de ganar, ¿ok? Pero tengo que esperar que entonces la situación baje, bajen las emociones y yo tomar nuevamente el control. Eso es muy importante que nosotros lo manejemos bien, ¿ok? Esta también, no la marqué en negrita, ¿ok? Pero definitivamente es más fácil cambiar el seguro que cambiar lo demás, ¿ok? Y es un proceso de venta más. Yo no puedo agarrar un cliente que tiene de repente un paradigma, una creencia, puedo a través de técnica, ¿ok? Que él se enfoque de otra manera diferente, ¿ok? Con respecto a la creencia que tiene de mi producto o servicio, lo puedo hacer a través de técnica y eso lo vamos a ver más adelante con las preguntas, ¿ok? Y cómo hacer un nuevo enfoque de la situación. Pero definitivamente nosotros no podemos cambiar a las personas, ¿ok? Es más fácil que nosotros cambiemos, ¿sí? Y que podamos llevar, ver desde otro punto de vista, la situación que está ocurriendo en un proceso de venta. ¿Ok? Si un cliente me dice, por ejemplo, mira, lo que pasa es que yo he contratado a diferentes coches para que me vengan a hacer coaching aquí en la empresa y realmente yo no he tenido ningún resultado. ¿Ok? Entonces yo digo, bueno, pero ven acá, pero ¿quién te dijo a ti eso? ¿Ok? ¿Quién te dijo a ti eso? Y de repente fue que tú lo viste mal. O sea, te pone a discutir con el cliente. No, 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 ya un momentito. ¿Ok? Es más fácil cambiar uno la opinión que me está emitiendo el cliente. ¿Ok? Analizarlo y a través de preguntas, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tú me estás diciendo esto? ¿Ok? Si yo te ofrezco esto bajo esta nueva perspectiva, ¿qué crees tú a partir de ahora? ¿Cómo crees tú que el proceso de coaching se puede llevar? Claro. Entonces, simplemente es otra vez, de preguntas que nosotros podemos hacer esos cambios. Pero definitivamente, igual, voy a hacer otra vez el ejemplo con la pareja. O sea, no podemos cambiar nuestra pareja. La pareja es como es. ¿Ok? Lo único que tenemos que cambiar el enfoque de cómo vemos la situación, somos nosotros. ¿Ok? Eso para mí es importante. Yo lo he venido aplicando muchísimo, sobre todo con estos cambios que hemos tenido últimamente, acá de inmigración. Y nosotros, bueno, me ha servido muchísimo. O sea, yo no puedo cambiar la mentalidad, por ejemplo, del mercado antioqueño. ¿Sí? Y de hecho, hace dos semanas atrás, le dije a mi esposa, mire, nosotros no podemos cambiarle la mentalidad a mi cliente, a los clientes de acá. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo ver, cambiar mi punto de vista hacia ellos. Miren, y realmente ha funcionado. ¿Ok? Ha funcionado muy, pero muy bien. ¿Ok? Este, si hace siempre lo mismo, siempre tendrá los mismos resultados. Eso creo que lo dijo Enten, que la locura, la locura más grande del mundo es querer que las cosas cambien haciendo lo mismo. ¿Sí? Nosotros, si vemos en un proceso de venta, voy, hago mi presentación, hago mi seguimiento y no se dio la venta. ¿Ok? Vuelvo a otro cliente y hago los mismos pasos y no se dio la venta. Oye, en los pasos que estás haciendo, en los seguimientos que estás haciendo, hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, por eso es que debo analizar cada venta que yo haga, si salió mal, qué fue lo que hice y comenzar a hacer cambios para comenzar a tener resultados diferentes. ¿Ok? Y fíjense, si lo que haces no funciona, haz cualquier otra cosa. Y eso es sumamente importante. Si yo estoy haciendo llamadas y de las llamadas, evidentemente, no tengo resultados, oye, tengo que cambiar, por ejemplo, el diálogo. Si yo estoy, veo que tengo una lista de 20 clientes y los 20 clientes me dicen a mí, tranquilo, que yo te llamo, tranquilo, que yo te llamo el jueves, tranquilo, que yo te llamo la próxima semana. Oye, y no está sucediendo eso. Entonces, simplemente tengo que cambiar la táctica. ¿Ok? Pero debo mantenerlo, debo anotarlo, debo llevar un control de que las tácticas que estoy utilizando en la actualidad no me están funcionando, por lo tanto tengo que hacer cambios. ¿Ok? Eso es muy importante. El mapa no es igual al territorio. Hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Y eso es así. O sea, cada persona tiene y ve el mundo de manera completamente diferente, basado en sus creencias, basado en sus paradigmas, basado en sus experiencias. ¿Ok? Entonces, yo no puedo pretender que las personas piensen como yo. ¿Ok? Y mientras que yo mantenga en mi proceso de venta que mi cliente no es igual a mí, ¿Ok? Eso para mí va a funcionar. ¿Ok? Yo tengo que ver cuál es su mapa. ¿Ok? Qué es lo que él piensa de las necesidades que tiene. Qué es lo que él piensa de producto o servicio que yo estoy ofreciendo. Evidentemente, yo ofrecerle y basado en sus necesidades. Yo no puedo pretender, ¿Ok? Que las personas piensen igual que yo. Y eso ha sido una de las cosas que dentro de los postulados de la PNL, ayuda muchísimo a que poder sobrellevarnos con las personas. ¿Ok? Toda persona tiene un pensamiento diferente a las situaciones. Ve el mundo completamente diferente. Así sea mi hijo, así sea mi mamá. Todos tienen una visión completamente diferente del mundo. ¿Ok? Todos podemos, tenemos y podemos crear recursos que necesitamos para hacer, ¿Ok? Para hacer lo que queramos hacer. Eso es sumamente importante. ¿Ok? Todos tenemos recursos. ¿Por qué hay vendedores que venden? ¿Por qué hay, por qué, por ejemplo, yo el mes pasado tuve unas ventas excelentes y este mes de repente bajaron las ventas? ¿Por qué un compañero de trabajo vende más que yo? Oye, esos son los patrones que nosotros debemos comenzar a observar. Y eso es lo que te lo permite hacer la programación de lingüística. Si yo tengo un vendedor al lado mío que tiene éxito en su venta, oye, ¿Qué está haciendo? ¿Ok? ¿Qué pudiera yo, qué patrón pudiera yo copiar de allí para que yo emplearlo dentro de mi proceso de venta y que yo pueda mejorar? ¿Ok? Todos definitivamente tenemos recursos. Lo que hay que hacer es comenzar a hacerse preguntas. Oye, ¿Qué está pasando que yo no estoy vendiendo? ¿Qué estoy pasando que yo no estoy conectando con los clientes? ¿Ok? Y basado en estas preguntas que yo me vaya haciendo y buscando la respuesta correcta, evidentemente yo pudiera mejorar mis procesos de venta. ¿Ok? Recuerden, esto es importante. Todos tenemos recursos. Uno de los consejos que yo le doy a los vendedores es comenzar a tratarse metas personales. No solamente a las metas de la empresa, sino mis metas personales. Si yo no tengo metas personales, no tengo nada definido, yo difícilmente pueda cumplir con las metas de la empresa. ¿Ok? En cualquier sistema, el elemento flexible, el más flexible y adaptable, acaba gestionando la situación. ¿Ok? Esto es sumamente importantísimo. Si yo, y eso lo hablamos nosotros la semana pasada con respecto a la flexibilidad. ¿Ok? Si yo estoy en un proceso de venta, ¿Ok? Y yo quiero ganar la negociación. Y recuerden que la negociación es, para mí, es ganar-ganar. ¿Ok? No es que yo gané, ah no, ya gané la venta y el cliente salió fregado. ¿Ok? Como dice acá, salió jodido. No, o sea, no. Esa es una intención. La intención es que el cliente gane y yo gane. Pero ¿quién tiene mayor flexibilidad en ese caso? ¿Ok? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. El cliente. El cliente no va a tener flexibilidad. ¿Ok? El elemento más flexible en este caso soy yo. Y yo tengo que jugar con lo que estoy ofreciendo, con las garantías, con los descuentos. Y para eso yo tengo que tener una estructura de venta bien diseñada que yo pueda discutir precio con el cliente. Es decir, en ese momento lo que se está discutiendo es precio. ¿Ok? Porque posiblemente la objeción del precio no sea, sino tengo que investigarla para que precisamente sea saber qué es lo que está trancando la negociación. ¿Ok? No podemos no comunicarnos. Eso lo hablamos también en parte de la semana pasada. No podemos no comunicarnos. Siempre cuando están dos personas hay un proceso de comunicación. Sea verbal, sea no verbal. Siempre va a haber un proceso de comunicación. Y ahí es donde nosotros debemos tener la agudeza sensorial para ver qué es lo que está sucediendo con mi cliente. Cómo está cambiando su fisiología. Y si lo que yo estoy diciendo, si lo que yo estoy planteando le está llegando. ¿Ok? Y por último tenemos estas, es un postulado que siempre se ha discutido muchísimo. Que dice que hay una intención positiva en cada conducta. Y un contexto adecuado para cada conducta. Y cuando nosotros, yo estudié programación neurolingüística. Esto se discutió muchísimo porque decían que un asesino, lo decía el instructor, decía, mira, fíjense que por ejemplo una persona que asesina a otro, para él, desde su mapa, desde su mapa mental, ¿ok? Para él hubo una intención positiva. ¿Ok? Pero nosotros desde nuestro mapa mental lo vemos como un asesino. ¿Ok? Entonces, es algo que es bien, 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 bien enredado. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que estar bien pendiente, sobre todo en los procesos de venta, cuando mi cliente me dice, mira, realmente yo no te voy a comprar a ti. ¿Ok? Yo no voy a llorar. Yo no te voy a decir, bueno, bajo esta intención, si esta venta no se dio, mi cliente simplemente me rechazó mi oferta. ¿Ok? Voy a tomar esto como una forma positiva. O sea, que dentro de esto hubo una intención positiva por parte del cliente. Si nosotros pensamos de esa manera, yo creo que nosotros podemos tener un mejor estilo de vida. ¿Ok? Menos preocupación y más enfoque en lo que realmente queremos. ¿Ok? Entonces, pendiente de estos postulados, importante interpretarlo. Yo les recomendaría seguir leyendo sobre ello y cómo, de qué forma yo puedo aplicarlo en cada proceso de mi vida. ¿Ok? ¿Qué le molesta mucho a muchos clientes de sus asesores comerciales? ¿Ok? Esto fue un estudio que yo busqué a través de internet. Y esto es una cosita que en el proceso de comunicación de la venta molesta mucho al cliente. Por ejemplo, no contagia en entusiasmo. Eso yo no creo que sea el caso acá. Yo creo que todos ustedes como vendedores contagian entusiasmo. ¿Cierto? No creo que acá seamos flojos en eso. Tenemos que siempre contagiar en entusiasmo. Oye, te tengo esto, te tengo este servicio. Y yo te puedo ayudar. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus necesidades? O sea, siempre mostrar en entusiasmo. Ahí, vendedores que bueno, que dan el sueño. ¿Ok? Una apatía. Bueno, ahí también juega algo muy importante. Porque más que mostrar entusiasmo, cuando uno hace lo que quiere, cuando uno quiere vender ese producto, ya no hace falta mostrar entusiasmo. Simplemente el entusiasmo sale solo. Sí, Héctor. Hay algo ahí que tú estás diciendo que es importantísimo. Mire, hermano, si a usted no le gusta lo que está haciendo, olvídelo. Ahí no va a haber entusiasmo de nada. Si a usted le gusta la venta, pero de repente el producto o servicio que usted está comercializando no le convence a usted, ¿Cómo entonces usted va a transmitir eso? ¿Ok? ¿Cómo vas a transmitir tú esa información? Como decía un profesor, decía, si tú no te puedes comprar tu mismo producto, si tú no te lo comprarías, pues no pienses en venderlo. Por eso. Por eso que yo, mi profesor de noche yo le decía al señor, ajá, vamos a ponernos desde el punto de vista del cliente. Tengo este limón. Yo como cliente, ¿para qué me sirve el limón? ¿Ok? Sí. Entonces, yo ahora me pongo el punto de vista del vendedor. Primero, si yo voy a vender ese limón, ¿qué tengo que saber para qué? O sea, si a mí ese limón, yo como vendedor, me sirve a mí. Porque si me sirve a mí, te va a servir a otro. Entonces, es tener esa convicción, ¿ok? De que el producto o el servicio que tú estás comercializando es el mejor. Porque si no, mira, olvídelo. Ahí, a por más entusiasmo que tú le pongas, se te va a notar la costura. O ese por ahí. ¿Ok? Otros que leen la presentación. O sea, yo considero que ya al... Esto sería para los vendedores nuevos. Pero ya teniendo tiempo en la experiencia en venta, coxa, ya uno va a manejar las presentaciones dependiendo del tipo de cliente. Le pones un poquito más, le pones un poquito menos. Sí, pero eso dependerá ya del cliente que tengas al frente. ¿Ok? Otros que ponen su pitch de manera lenta o monótona. Sí, bueno, ven, buenos días. Miren, por aquí ven. O sea, ya eso... Yo creo que eso ya también aburriría mucho al cliente. ¿Ok? ¿Ok? Presentación personal pobre. Yo creo que la imagen vale mucho. ¿Sí? No solamente el producto o servicio, sino también tú como vendedor, si vas como mal vestido, despeinado, embarbado. Porque hay gente que usa barba, pero la tiene arreglada. Pero hay gente que tiene barba, pero la tiene hecho un desastre. ¿Sí? Entonces eso tampoco evidentemente va a vender. Primero, si está una presentación con varias personas, no tiene un control sobre el auditorio. Y hay muchas técnicas de presentaciones que se pueden emplear para tú. Si tienes más de dos, tres personas presentándole un negocio, presentándole un producto o servicio, ¿cómo poder llegarle a todos al mismo tiempo? Bueno, este es fatal, que tiene un nivel de conocimiento insuficiente, sobre todo en el producto o servicio que están comercializando. De repente, gesticulación es exagerada. Ese vendedor que llega... Yo, por lo menos, gesticulo mucho. Yo hago mucho movimiento en las manos, pero no exagero. ¿Ok? Está cada momento abrazando al cliente, porque hay clientes que son kinestésicos, de repente eso no le gusta, o mucha palmotea en los hombros. Entonces, esto también tiende a molestar al cliente. Y otra cosa es que no responden las preguntas. Si yo no tengo una respuesta a lo que me están preguntando, es más fácil decirle al cliente, mire, yo en este momento realmente esa información no la sé, pero yo te la puedo investigar, ¿ok? Y yo te la envío por correo o por WhatsApp, te indico qué es lo que es, ¿verdad? Pero no decirle, mira, realmente no sé, no sé lo que me estás preguntando. O quedarse callado y brincarle, o me hubo dicho, hacerse loco, ¿ok? Y hice otra cosa que no es lo que está preguntando él. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que es preferible decirle, mira, no me sé la información, pero yo te la puedo investigar y yo posteriormente te la paso. Entonces, hay que tener muy pendientes estos puntos para... que son algunas cosas que molestan a los vendedores, ¿ok? Ajá. Una cosa que a mí me molesta es como comprador. Es cuando el vendedor intenta hacerse mi amigo o hacer como que... Todo muy bonito que uno dice, pero aquí pasa algo. Entonces, esa... No sé cómo le dicen en Colombia si pega esta palabra. Pero a mí me molesta mucho cuando el vendedor me jala mucho. Cuando me jala mucho me canse. Es bastante fácil. Y yo dejo... Así que dejo de comprar producto. A veces dejo de comprar producto porque la persona me... Cuando uno come un dulce, mucho, mucho dulce, se empalaga. Empalaga. Sí, 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 sí. Ese es un término. Acá sería de chupa media, pues. Sí. Es llegar a una sobreventa. Me están pasando por acá el dato, ¿no? Es llegar al proceso de sobreventa. ¿Ok? O quiere... Ofrecer cosas que de repente tú sabes que hasta son mentiras. ¿Ok? Que tú sabes que no te van a... Un info comercial puede ser una... También un ejemplo. ¿Ah? Un info comercial. Ah, eso es lo que pasan por la televisión. Llame ya. Y si usted llama ya ahorita. Sí, sí, sí. ¿Tú sabes quiénes son así? Bueno, no sé si ha cambiado. Porque tengo tiempo que no tengo contacto con ellos. Pero son los que venden resort. ¿Ok? Los que venden resort son bastante intensos, ¿no? Por ejemplo, ya en Venezuela vendían los resort para los hoteles. Y tú ibas hacia la playa y se te montaban. Si tienes una camioneta, se te montaban en la camioneta. ¿Ok? Y llegaban allí. Comenzaban con la venta y la venta y la venta. Entonces llegaba todo un momento que a ti eso realmente te molestaba. ¿Ok? Entonces, fíjense, Iván. Disculpe, vamos a devolvernos acá. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Ok? Esto, esto es en las, en los procesos de comunicación, esto es importante. ¿Cómo nos comunicamos nosotros acá? Nos comunicamos a través de la forma gestual de un proceso de comunicación. Están los gestos. ¿Ok? Está la parte verbal que es un 7% y la parte del tono de voz un 38%. Si ustedes se fijan bien, ¿ok? Realmente la parte verbal es poco. Lo que impacta, lo que influye sobre un proceso de comunicación. ¿Ok? Por eso es que la importancia de que cuando nosotros vayamos a hacer una presentación de nuestros productos, ¿verdad? O de nuestros servicios, movamos manos, ¿ok? Veamos que nuestro, nuestro rostro, o que nuestros gestos vayan acorde con la emoción que le estoy poniendo yo en mi presentación. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Hay algo que impacta cuando llega un cliente o cuando llegamos donde un cliente, ¿ok? Que yo siempre lo utilizo muchísimo, es la sonrisa. ¿Ok? Yo llego donde un cliente y lo primero que hago es, me ríes, voy riendo a saludarlo. ¿Ok? O sea, la sonrisa automáticamente engancha con la otra persona, ¿ok? Y comienza ya el proceso de relación. ¿Ok? Hay algo que también, que parece estúpido, pero es así. Es la forma hasta de dar la mano. ¿Ok? Cuando uno da la mano, mira, uno tiene que dar la mano con seguridad. ¿Ok? Con fuerza. No es que le va a reventar la mano al cliente, ¿no? ¿Ok? Pero sí con una mano segura, no una manito así que a veces le llegan, le agarran los deditos acá al cliente. Eso parece, bueno, no sé. ¿Ok? Me dio rara la cosa, ¿no? Pero sí tiene. Y eso, con las mujeres también, principalmente, las mujeres no dan la mano con fuerza, sino que la medio ponen. Y eso también influye mucho, ¿no? Tanto la dama como el caballero. No, igualito. De hecho, la dama, que aquí está Juliana, está Emily, igualito. Cuando van a dar la mano a un cliente, la mano tiene que ser completa, o sea, con fuerza. Pues, voy a repito, no es que le vas a reventar la mano al cliente, pero sí, tiene que, con seguridad. ¿Ok? Porque si se le da la mano, la medio de mano así, ya está creando inseguridad, ya no hubo conexión. ¿Ok? Entonces, hasta se puede interpretar, el cerebro puede interpretar, como que esta persona no quiere nada conmigo. ¿Ok? No me quiere atender. Entonces, eso es sumamente importante, porque ya comienza una buena relación allí con el cliente. Y recuerden que las ventas para mí son comunicación. ¿Sí? Es comunicación. Entonces, es importante que ya, yo sé que usted ha manejado estos temas. ¿Ok? La parte gestual muy importante, el tono de voz, porque si mantenemos tono de voz lineal, ¿Ok? Eso también tiende a aburrir mucho al cliente. Por ejemplo, acá, el tono de voz que utilizan, acá muchos paisas, que utilizan un tono de voz, a veces, que es lineal. ¿Ok? Y no hay altos, ni hay bajos. ¿Sí? Y entonces, eso tiende también a aburrir un poco. Entonces, cuando vayamos a hablar con un cliente, en el donde vayamos a hacer énfasis de nuestro beneficio del producto o servicio, tenemos que levantar la voz. No es que vamos a gritar, ¿No? Pero si hace un tono más alto, que cosa que el cliente impacta allí. Silencios. Guardar silencio. ¿Ok? Eso también, mira, es sumamente importante, sobre todo cuando hay procesos de pregunta. ¿Sí? Cuando yo hago una pregunta, y tengo que guardar silencio, esperar la respuesta, porque a veces, como nosotros como vendedores, hacemos la pregunta, y estamos dando la respuesta. ¿Ok? Y eso molesta mucho al cliente. Entonces, nos podemos dar, para hacer la pregunta, guardo silencio. ¿Ok? Y a veces el silencio, mire, es sumamente poderoso, en un proceso de comunicación. ¿Ok? Fíjense que, las palabras por sí solas, ¿Sí? Son meros, sonidos. ¿Sí? Ni la palabra rosa tiene perfume, ni la palabra perro ladra. Son construcciones lingüísticas que usamos para representar, y transmitir nuestra experiencia. El lenguaje es mucho más que palabra. ¿Sí? Y tienen que estar pendientes de eso. El lenguaje es mucho más que palabra. ¿Ok? Es sumamente importante, que ustedes no se vayan nada más por el mensaje. Tienen, si tienen carpeta, tienen folleto, tienen que hacer movimiento, que el cliente juegue con todos sus, sus canales representativos, su parte auditiva, su parte visual, su parte kinestésica. ¿Ok? Eso es sumamente importante. ¿Ok? Y hablando un poco de esto, de la parte auditiva, visual y kinestésica, vamos a hablar un poco de lo que la promoción lingüística nos enseña en los procesos de comunicación. ¿Ok? Y hay un sistema que se llama BACO, ¿Ok? Que es lo que representa la parte auditiva, visual y kinestésica. Esto lo mencioné yo la semana pasada, que a pesar de que nosotros hablamos el mismo idioma, nos puede dar el caso de que si nosotros no sabemos en qué, en qué canal de representación se está manejando el cliente, difícilmente me conecte con él. ¿Ok? Fíjense, y vamos a hablar un poquito de la persona que es auditiva. La persona que es auditiva utiliza el sentido del oído, preferiblemente, recuerdan sonido, almacenan palabras, usan palabras precisas y su pensamiento es ordenado y lineal. Puede ser tú que estés en un proceso de venta y estés hablando con el cliente y el cliente esté chateando, o el cliente esté anotando y no te esté mirando, y de repente tú lo interpretas como que si la persona no te está prestando interés. ¿Ok? Eso no es así. Simplemente la persona está anotando, ¿Por qué? Porque bueno, él es una parte auditiva, te está escuchando, o te están en el escritorio y ponen la cabeza así como para escuchar mejor, ¿Ok? Entonces no es que la persona no se esté parando, sino que simplemente la persona es auditiva. El visual, presta atención mucho a los detalles visuales, ¿Ok? Hablan según la descripción de la imagen, ¿Ok? Mira, ¿De qué color es esto? ¿De qué tamaño es esto? Eso se pudiera ver, ¿Cómo lo puedo yo visualizar? Entonces ya con estos predicados, ya sabemos que la persona es completamente visual. ¿Y qué tengo yo que entonces mostrarle? Mostrarle folletos, si no tengo folletos, entonces mostrarle una computadora, o sea, mostrarle algún material visual, que la persona pueda ver, que es lo que estoy yo ofreciendo, ¿Ok? De producto o servicio. Piensan varias cosas a la vez, ¿Ok? Las imágenes aparecen con mucha rapidez, o lo general el visual tiende a hablar un poco rápido, entonces hay que estar muy pendiente de él, ¿Ok? De llevarle ritmo, ¿Sí? Y las personas kinestésicas, utilizan preferiblemente el gusto, el olfato, el tacto para almacenar experiencia, ¿Ok? Por ejemplo, si yo detecto que un cliente, voy al caso de Emily de la cocina, llega, está tocando mucho la madera, ¿Ok? Tiende a de repente a oler, es una persona que es kinestésica, entonces yo tengo que comenzar a cambiar mi verbo, mis predicados, y utilizar, bueno, fíjese, usted con esta cocina se va a sentir más cómoda, ¿Ok? Va a sentir los olores de repente la comida a través del extractor, no se van a sentir en la casa, entonces tienes que hablarle de esa manera, ¿Ok? Entonces fíjese, que es algo que sumamente sencillo, pero que definitivamente, si no estamos hablando dentro del canal de comunicación, de estas personas, mire, ahí no va a haber vida, ¿Ok? No va a tener nada, y a mí me pasó una experiencia, un programador, una empresa que yo estaba asesorando, me decía, mire, este programador, uno se cansa, fíjense lo que dijeron, uno se cansa de decirle, lo que tiene que hacer, y no lo hace, y yo lo que dije, mire, le voy a buscar una solución rapidita, escríbanselo, ¿Ok? Se lo escribieron, y el muchacho en una semana tenía todo el programa hecho, por la sencilla, se me dijeron, pues, che, pero tú eres un genio, no, no un genio no, sino que simplemente, la persona era visual, tú se la estabas explicando, y él no te captaba nada, tenías que escribírselo, para que él lo vea, para que él lo interprete, y lo pueda ejecutar, ¿Ok? Entonces, es muy importante, y cómo aprendemos nosotros esto, esto lo aprendemos nosotros a través de la práctica, ¿Ok? Practicando, debemos estar ahora pendientes a partir de hoy, cómo habla la persona, cuáles son los predicados que utilizan, si utilizan predicados visuales, auditivos, ¿Ok? Mira, este, y esta puerta se escucha como que chilla mucho, voy a hablar con el caso de los gabinetes, y el horno, cuando yo abro la tapa, esto no chilla, esto no suena, cuando no abro la tapa, entonces, ya una persona que uno puede deducir, que es auditivo, ¿Ok? Tengo que entonces hablarle en forma auditiva. Lo otro es, el report, esto lo hablamos también en la clase, pasada, pero esto viene de la promoción de la lingüística, que es crear un ambiente de confianza y cooperación mutuo, o sea, buscar esos puntos en común, que yo tengo con mi cliente, ¿Ok? Para poder conectar, ¿Ok? Debe haber, existir una comunicación sin juicio, sin distorsiones o malo entendido, porque a veces nosotros, nuestra mente nos juega mucho en el proceso de venta, estamos vendiendo, y por dentro, este no me va a comprar, este no me va a comprar, este pareciera que está mal vestido, y esto no me va, no me va a, esto no tiene la plata para comprarme el servicio del producto, entonces, me estoy haciendo ideas, me estoy haciendo ideas en la cabeza, y estoy ya emitiendo juicios, y eso nos ayuda mucho en el proceso de venta, ¿Ok? Es concentrando, sin distracciones, es que la otra persona realmente ve que yo estoy atento, que yo estoy pendiente de lo que está sucediendo, es muy importante en los procesos de venta, ¿Ok? Crear ese rapor, ¿Cómo lo creo? A través de reflejar la postura, movimiento de gesto, ¿Verdad? Encontrar un tema en común, de lo que estamos hablando, de cuál es el punto en común que tenemos, y tener más retroalimentación, un diálogo controlado, es muy importante, acá se utiliza mucho, es una técnica, muchachos, que es poderosísima, que es el parafraseo, ¿Ok? Cuando nosotros utilizamos el parafraseo en los procesos de venta, eso ayuda mucho, por ejemplo, el cliente me dice, bueno, mira, yo a mí me gustaría que el, la camisa que tú me estás vendiendo, sean azules con cuello rojo, entonces tú le puedes repetir, bueno, ¿Qué es el señor Juan? Usted me está indicando, que el pedido que usted va a solicitar, son camisas azules con el cuello rojo, eso sí, es así, mire, eso ayuda muchísimo, porque la persona, tú le estás colocando en la cabeza, en su mente, lo que él dijo, ¿Ok? Y de hecho, usted puede hasta corregir, porque él de repente te dice, no, bueno, mira, no, realmente no son cuello rojo, sino son cuello rojo, pero con una cinta azul, entonces, ahí ya el proceso de comunicación va mucho mejor, ¿Ok? Por ejemplo, que un cliente, un cliente me dice, bueno, mire, ya llegamos al proceso final de la negociación, este es el precio, cuesta un millón quinientos mil pesos, ¿Ok? Bueno, mira, pero a mí me parece que el servicio que usted me está ofreciendo es demasiado costoso, ¿Ok? Ay, perfecto, señor Juan, usted me está indicando, entonces, que nuestro servicio, que es este, este y este, le parece que un millón quinientos mil es costoso, ¿Ok? Entonces, tú estás nuevamente parafraseando lo que él acaba de decir, ¿Ok? Me dice, bueno, mira, no que sea costoso, sino que de repente para lo que me está ofreciendo, no le veo, entonces, ya ahí nuevamente viene el proceso de negociación, ¿Ok? Entonces, son técnicas que podemos ir empleando, para que la persona vaya nuevamente como hacer esa retroalimentación, ese diálogo controlado, ¿Ok? Y la persona vaya corrigiendo, en el caso que lo que te está diciendo no es lo correcto, ¿Ok? Voy a una cocina, eh, mire, yo necesito una cocina, que mi espacio de cuatro metros por tres, por decir algo, ¿Ok? Y la necesito de un color, color pino, por decir algo, yo no te cocino hace poco, ¿No? Entonces, tú le vuelves a repetir, bueno, mire, usted me está indicando que usted necesita unos gabinetes, este, un espacio de cuatro, por tres, y, este, que tengan color pino, entonces es así, entonces si la persona dice sí, perfecto, y fíjense que de repente hasta se va a repetir mucho el sí, que eso ayuda mucho en los cierres de venta, ¿Ok? Otro, eh, que nos enseña mucho la promoción de la lingüística, es, y tiene que ver mucho con el rapor, es esto de las neuronas espejo, ¿Ok? El sistema de comunicación espejo, ¿Qué significa eso? El sistema espejo permite, hacer que las, las acciones, las sensaciones, ¿Ok? Que tú tienes, se transmita a la otra persona, y crea una empatía, ¿Ok? De hecho, y esto se logra, es haciendo los mismos gestos, nivelando el tono de voz, de repente utilizando las, las palabras que ellos utilizan, sobre todo para aquellos que están en otros países, que tienen que acostumbrarse, a, a, a las ciertas determinadas palabras, que se usan y que no se usan, o que significa o no significa, ¿Ok? Y esto nos permite desarrollar una capacidad de deducir las intenciones de otras personas, de hecho, hasta predecir su comportamiento, y esto permite construir relaciones bien, bien simpáticas, ¿No? De hecho, cuando, esto, fíjense que en la foto, esto se hizo una prueba, con un monito, con, bueno, alguien dice monito, a otro le dicen, ¿Cómo dicen los monos acá en Colombia? Mono. Bonito, ¿No? Un chichimpancé, bueno, fíjense que están haciendo una prueba acá, un macaco, también le dicen, con este monito, y fíjense que automáticamente responde, ¿Ve? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese, ese sistema de comunicación espejo, eso es primitivo, eso, eso, eso viene del cerebro, ¿Eh? ¿Ah? De rectil, porque me tienen por aquí, pero si me vas a repetir por allá, trema, este rectil, este, eso automáticamente se conectan, ¿Ok? Entonces, esto es lo que crea el rapor. Es importante que lo practiquen, cuando estén en negociaciones, sobre todo, en, en ventas consultivas. Alguien me preguntó, ah, o sea, perfecto, esto es cuando yo tengo el cliente cara a cara, ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿Ok? Ahora te pregunto, ¿Cuándo es por teléfono? ¿Cómo sucede? ¿Cómo sucede eso allí? ¿Cuándo es por teléfono? ¿Qué pasa? ¿Ok? Porque yo no estoy viendo a la persona. Es que no, precisamente, si yo estoy por teléfono, ¿Qué, qué emplearía yo allí? ¿Qué creen ustedes? Si estoy por teléfono. Tono de voz, parafraseo, predicados, ¿Ok? Si la persona me está hablando de forma visual, tengo que hablarle en forma visual. Entonces, fíjense, no necesariamente el rapor es cuando estoy frente a frente. El rapor también existe cuando tengo a una persona detrás de la línea telefónica. ¿Ok? Y lo estoy llamando para hacerle la invitación y reconozca mi producto o servicio. O porque voy a enviarle nuevamente un precio. O porque voy a seguir el proceso de seguimiento. ¿Ok? Porque esto, todas estas técnicas que ustedes pueden aprender de la programación neurolingüística, se aplican, se aplican en todo el proceso de venta. Al principio, en la negociación, en el seguimiento, en el cierre. O sea, todo se aplica en todo el proceso. ¿Ok? No es que no, esto se aplicó nada más. Cuando yo me conseguí el cliente, le vendí, logré que comprara y más nunca le voy a aplicar más nada. No, no. De hecho, la intención es saber, por lo menos yo lo hago así. Yo siempre estoy pendiente de los clientes, de escribirle. Así no me han comprado más. Siempre le mando un mensaje. Yo tengo mi agenda. Y en mi agenda tengo colocado en la semana a quien voy a enviarle un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. O llamarlo para saludarlo. ¿Ok? Eso ha creado un impacto en los clientes, sobre todo acá. Ha creado un impacto porque no se están esperando eso. ¿Ok? O sea, simplemente un saludo. Hola, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Quería saber nada más cómo estaba todo. Ya. Listo. ¿Ok? Y eso me ha servido muchísimo para yo captar a clientes. Y de hecho, hay clientes que no han cerrado negocio conmigo y me están recomendando a otro. Eso sí es bastante... No me había pasado en tantos años de que tengo con un negocio. Siempre me había recomendado a alguien con quien yo había hecho negocio. ¿Ok? No. Aquí está sucediendo ahora que me están recomendando y no estoy en el cerrado negocio con este cliente. ¿Ok? Y bueno, ¿será que quieren que pruebe yo a ver si sirvo en otro cliente? Mira, agarra el loco este, a ver si funciona y después yo lo agarro y le hago negocio con él. No lo sé. ¿Ok? No debo interpretarlo porque según los postulados de la PNL, no debo hacer juicio ni nada de eso. ¿No? Pero bueno, es algo que está sucediendo. Y eso porque ha funcionado esa relación. Pues de saludo, más allá de un cliente, lo trato como un amigo. Y eso es sumamente importante. ¿Ok? Fíjense, en esta gráfica, todos conversando. ¿Ok? La química que existe entre todos. Fíjense que prácticamente estas tres personas tienen prácticamente la misma postura. ¿Ok? Aquí también de lado se pueden ver que tienen toda la misma postura. ¿Ok? Hay sonrisa en todos ellos. Eso es lo que nosotros podríamos llamar un rapor. ¿Ok? Y eso se da naturalmente. Lo que pasa es que como no estamos pendientes, no sabíamos que se llamaba así. ¿Ok? Pero existe siempre día a día, cuando estamos hablando con nuestros hijos. De hecho, hagan pruebas. Si tienen hijos, y el hijo le está hablando, y si sonríe, ustedes también se ríen. ¿Ok? Eso ya está creando allí neuronas de espejo, está creando empatía, está creando un rapor. ¿Ok? Acá, bueno, nada más de decir, lo que hablábamos de la mano, fíjense, la postura de la mano, una mano bien dada, por decirlo de esa manera, y las dos personas están riendo al mismo tiempo. Se parecen, de hecho, si tú te pones a analizar, se parecen, tienen los mismos gestos. Esto es una conexión bárbara. ¿Ok? Una conexión bárbara. Yo acostumbro, cuando doy la mano, de reír y mirar al frente a la persona. Porque muchos, no sé si ustedes lo hacen, pero muchos cuando vamos a dar la mano, miramos hacia abajo para ver si la mano llega. ¿Ok? Y no vayamos a agarrar otra cosa ahí. ¿Ok? Si la mano llega y volvemos a subir la vista. Cuando esto sucede, se pierde mucho el contacto. Entonces, yo acostumbro, cuando voy a dar la mano, la mano va a llegar solita. ¿Ok? Ya uno con práctica lo va haciendo. Cuando va a dar la mano, da la mano y queda mirando a la persona a los ojos directamente. Eso crea una conexión bárbara. ¿Ok? Y la persona automáticamente rompe el hielo y comienza a conversar contigo. Eso a mí me funciona muchísimo. ¿Ok? Muchísimo me funciona a mí acá. ¿Ok? Existen también unas técnicas de programación neurolingüística que podemos aplicar en los procesos de venta, que son las claves oculares. ¿Ok? Esto, esto, de hecho, había una serie que se llamaba Light to Me, donde un detective, creo yo, un profesor de una universidad, veía mucho la fisiología de la persona, del maluco de la serie, ¿no? del que cometía el crimen. Y él veía a través de los movimientos de los ojos si la persona estaba mintiendo o no. ¿Ok? Aunque estas técnicas no son 100% efectivas para ver si están mintiendo o no, no quiero que lo utilicen sin la supervisión de un adulto, ¿ok? en su casa y comienzan a ver si el marido o el novio están mintiendo. Esto no va a funcionar. ¿Ok? se utiliza es para ver qué está pasando con el interlocutor, con la otra persona. Y fíjense, por ejemplo, si estoy hablando con un cliente y ese cliente voltea la vista, estoy de frente de él, estoy viéndolo de frente, ¿ok? Él sube la vista hacia la izquierda, hacia arriba, está buscando imágenes, ¿ok? Imágenes recordadas. De repente, estoy hablando de mi producto, de mi servicio y hace este movimiento, puede ser que esté buscando a ver si alguien le ofreció lo mismo, ¿ok? Si está observando a la derecha en la parte superior, está construyendo una imagen, o sea que se podría interpretar de que te va a salir con algo, te va a decir, mira, esto no me funciona, entonces también pudiera yo interpretarlo de esa manera. Si lo hace a la izquierda, pero en la parte central, entonces está buscando un sonido recordado y este es un momento importante en la venta, si está mirando hacia abajo a la izquierda, está en un diálogo interno. Entonces tú pudieras preguntarle en ese momento, ¿qué está pensando? ¿Ok? ¿Qué siente en ese momento con lo que le estoy diciendo? O sea, es una pregunta que de repente la persona ni siquiera se está esperando. pero esto requiere de mucha, mucha práctica y cómo lo podemos practicar cada vez que tengamos conversación con alguien, podemos ir viendo una conversación cualquiera, ustedes van viendo cómo va construyendo, yo lo hago mucho cuando me monto acá en el metro, de acá en el metro, cuando voy al metro de Medellín, cuando veo personas que están conversando, veo cómo es el movimiento ocular, y escucho la conversación y veo cómo va moviendo los ojos, entonces eso me ha dado bastante práctica. ¿Ok? Por ejemplo, aquí cuando él mira hacia abajo, hacia abajo, hacia la derecha, está sintiendo, ¿Ok? Puede ser de repente que la persona deteste tocando una fibra allí interna, un sentimiento, entonces hay que estar pendiente, ¿Ok? Porque posiblemente la conversación no es de su gusto, entonces hay que estar pendiente de estas claves oculares, ¿Ok? Recomendación, practíquenla como les estoy diciendo y esto les va a ayudar muchísimo en los procesos de venta, ¿Ok? Otro es interpretar las expresiones, ¿Cómo se interpretan las expresiones? Por ejemplo, frotarse los ojos, las orejas, la cara o la cabeza, ¿Ok? Si tu cliente está haciendo eso, indica que hay duda o falta de interés por el mensaje, ¿Ok? La relación o el interlocutor, ¿Ok? Hay poco, hay poco interés allí, entonces hay que comenzar a cambiar un poco el diálogo. Tocarse ligeramente la nariz, expresa que nuestro interlocutor miente, duda o rellaza algo, ¿Ok? Si, vale, te voy a llamar, ay Dios mío, ya ahí tú sabes que el hombre posiblemente no lo haga, ¿Ok? Tienes tú que picar adelante, ¿No? O sea, llevar un paso adelante. Mostrar las palmas de la mano hacia arriba es una forma de exhibir franqueza y honestidad, por eso que hablamos de esta forma, ¿Ok? Si nosotros hablamos así, si hablamos apuntando, eso tiende a amenazar al cliente, ¿Ok? Eso lo va a tomar como una amenaza. Entonces cuando vamos a hablar, esto es franqueza y honestidad, ¿Ok? Traten siempre de conversar de esta manera. Y de hecho, hay un gesto que a veces rechaza mucho la mente del cliente, es cuando tú le invitas a sentarse y tú le dices, mira, siéntate ahí, siéntate ahí y apuntas la silla. Y le ves a apuntar de esta manera, mira, ahí estás lo siento, siéntese aquí, ¿Ok? Y eso le muestra que hay cordialidad, ¿Ok? Que hay algo honesto allí en ti, ¿Ok? Entonces, fíjense, son cosas, cosas que son sencillas, pero a veces la mente tiende a jugar de otra manera, ¿Ok? Los brazos cruzados a la altura del pecho, ¿Ok? Esto así, manifiesta posición defensiva. Si el cliente está de esta forma, tienes que tratar de ganarte más la confianza de él para que pueda mover los brazos y quitar esa tranca, como dice uno, ¿No? Permanecer de pie hablando a una persona que se encuentra sentada, eso advierte su prioridad y la intención de dominio sobre esta. Esta técnica se puede emplear, de hecho, no es mala ni buena, ninguna de estas es más buena y mala, sino que hay que saberla utilizar. Cuando estamos en un grupo haciendo una presentación de negocio, si podemos hacerlo parado, hasta a veces es mucho mejor, porque eso tiende, las personas que están sentadas dicen, bueno, esta persona tiene un dominio sobre lo que está haciendo. Si nos hemos sentado, una presentación de mi negocio y lo hago sentado, eso va a crear mucha duda, preferirle hacerlo parado, ¿Ok? Bajarse la gafa y mirar por encima de ella, manifiesta incredulidad. Si un cliente le hace a ustedes esto, tienen que cambiar el diálogo, no está creyendo en ustedes, ¿Ok? Cortarse las manos rápidamente, ¿Ok? Que el cliente haga esto o tú lo hagas, eso manifiesta impaciencia. Nosotros como vendedores debemos hacer gestos, pero gestos que estén a favor de nosotros, ¿Ok? Y asentir con la cabeza es demostrar interés. Por ejemplo, cuando estamos hablando con el cliente, siempre es bueno de que a medida pronunciemos la palabra así y hagamos un movimiento de cabeza, sentiendo la cabeza, eso ayuda muchísimo en los procesos de cierre, ¿Ok? En cuanto a los tonos de voz, tono de voz vacilante, eso es fatal, denota timidez y no dominar el tema sobre el cual se versa la comunicación. Voz sin titubeo, transmite seguridad en uno mismo y autocontrol. Yo siempre digo que cuando la persona gaguea mucho, gaguea o tiene mucho traspié o titubea mucho hablando, una voz vacilante, eso tiende a crear bastante dudas en el cliente, ¿Ok? Cuando se emplea un volumen alto, hay vendedores que tienen un volumen alto de voz, entran a la oficina, buenos días, tal, 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 eso, hay que ver el tipo de personalidad que tiene mi cliente porque si es un cliente de repente, nosotros llamamos el conejo, ¿Ok? Que es un cliente que es pasivo, eso le cae bastante mal, ¿Ok? Y hablar con un volumen bajo, entonces, bueno, es timidez, entonces también, por eso que hay que nivelar los tonos, ¿Ok? Y un incremento y reducción repentina de la intensidad de la voz es muy bueno cuando queremos hacer énfasis en un punto o de repente bajar para crear como una expectativa, ¿Ok? Esas son también técnicas de oratoria que podemos emplear, ¿Ok? Pero la programación en lingüística nos da toda esta facilidad para que nosotros lo hagamos, ¿Ok? Otra cosa que maneja mucho la programación en lingüística son las creencias, esto lo vamos a afinar un poquito más al punto en el tercer módulo, ¿Ok? Las creencias, ¿Qué son las creencias para ustedes? ¿Quién me puede hablar, quién me puede decir, quién quiere intervenir y hablarme un poquito de lo que son las creencias? A ver, Isabel. A ver, las creencias como comprador, asumo que son los paradigmas que uno ya tiene ya preestablecidos, pues, ¿No? Exacto, como comprador, bueno, son paradigmas que tienes ahí, pero vamos a hablar en líneas generales, ¿Ok? Las creencias definitivamente son filtros que se han ido creando a través de toda la experiencia que tú has vivido en años de vida, ¿No? ¿Ok? Esas son, hay creencias que son limitantes y creencias que son potenciadoras, ¿Sí? Vamos a ver qué dice Germán, Germán tiene también un poquito de conocimiento en eso. Germán, ¿Qué nos puede ayudar? Sí, las creencias de una u otra forma empiezan a a definir tu mapa, ¿Ok? No, 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 exactamente el territorio, porque es definir tu mapa, empieza a, como tú dices allí, te permite o avanzar o frenarte dependiendo de lo que para ti es algo cierto o no cierto, te van formando, las creencias que te van formando en el día a día, ¿No? En tu vida. Lo interesante de todo esto es que esas creencias pueden ser cambiadas. Sí, de hecho, de hecho, claro, a través de preguntas, a través de un proceso de coaching, a través de, yo digo que sobre todo a través de preguntas, ¿Ok? Que tú le das a la persona, por ejemplo, los procesos de coaching lo hacemos así y por eso lo aplicamos también en las ventas, hacemos una pregunta poderosa y la persona reflexiona acerca de eso que está diciendo, acerca de esa creencia que está en ese momento diciendo, ¿Ok? Porque a veces, a veces tiende a tener creencias que ni siquiera son demostrables, ¿No? ¿Ok? Porque simplemente lo escuchó de alguien, lo escuchó de su mamá, lo escuchó de su papá y no tienen unas creencias que sean, que estén fundamentadas, ¿No? ¿Ok? Y así nos va a venir muchísimos clientes que a veces tienen una creencia que tú te quedas como que, bueno, ya voy un momentito, ¿Dónde sacó el esto? Si no tiene algo fundamentado y tú a través de preguntas puedes tumbar esa creencia. Hoy, también hay creencias que son potenciadoras, ¿Ok? Vamos a estar claros. Pero, por lo general, cuando hay una creencia limitante en un cliente, ¿Cuál es el arma que debemos utilizar allí? Bueno, ahí vamos a ver esta parte que son el metamodelo del lenguaje. Nosotros a través del metamodelo del lenguaje podemos tumbar una creencia que tenga un cliente. ¿Ok? De hecho, esto es un instrumento que desarrolló también Grindr y Blander que permite recuperar desde la estructura más profunda del cerebro toda esa información verbal que a veces omitimos, distorsionamos, generalizamos. Por ejemplo, que un cliente te diga a ti, no, lo que pasa es que aquí han venido muchísimos vendedores a ofrecer lo mismo que estás ofreciendo tú. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, más o menos como cuántos vendedores han venido para acá. No, no, como dos. O sea, fíjese, está hablando de muchísimos y cuando tú dices muchísimos pueden ser miles, millones de vendedores y simplemente han sido dos. ¿Ok? O simplemente te hace, te omite una información. Entonces, esta a través de preguntas, el metamodelo lenguaje, a través de preguntas, nosotros podemos sacar esa información que está quedando por allí. ¿Ok? Y podemos buscar una mejor interpretación. De hecho, y voy a poner un ejemplo, si nosotros vemos una película de dos horas y yo se la voy a contar a mi esposa, uno se la cuenta en un resumen. Porque si, si no existiese, el metamodelo del lenguaje, si no existiese estos filtros, estas omisiones, esta forma de percepción, yo tuviese dos horas contando la película con luego de detalle. ¿Ok? Y cuando uno va a contar la película de dos horas, se echa 15 minutos. ¿Ok? Hasta ese menos. Bueno, no, mira, llegó este, agarró este, lo mató y tú no contaste todo el cuento completo. ¿Ok? Entonces, nosotros hablamos de esa manera. ¿Ok? Cuando vamos a contar una historia, tenemos siempre, vamos a omitir, a distorsionar o a generalizar la información. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Fíjate que nosotros hablamos de una estructura superficial, existe una estructura profunda en la mente y a través de ese proceso de comunicación, lo que hacemos es generalizar, omitir o distorsionar. Y fíjense, yo les traje por acá, ¿Ok? Unos ejemplos. Por ejemplo, uno, cuando hablamos de la comunicación humana en el metamodelo, la omisión, proceso por el cual eliminamos toda aquella información que no es relevante. Uno pasa por desapercibida o no se adapta a nuestro sistema de creencia. ¿Ok? Un ejemplo, en nuestro discurso tendremos que obviar aquella información que bajo nuestra interpretación es irrelevante. ¿Ok? Ayer llegaron los muchachos. Ah, pero qué muchachos. ¿Ok? Ayer el cliente te dice, mira, vengo a ofrecerle este producto, este servicio. Bueno, aunque ayer me trajeron una cantidad de pedidos. Ya voy, pero pedido de qué? O sea, de lo mismo que te estoy trayendo yo, del mismo servicio, del mismo producto. ¿Ok? Entonces, fíjate que ya él ahí está omitiendo información. Cuando hablamos de generalización, es un proceso por el cual tendremos a desprender algunos elementos de nuestra experiencia. ¿Ok? Original representándolo en una categoría total. A mí me han montado como tres cocinas ya y muchas cocinas y ninguna no ha funcionado. O me han quedado como yo he querido. Entonces, cuando tú le preguntas, ¿cuántas cocinas te han montado? No, no. Esta es la segunda que voy a comprar. O sea, de una él está generalizando muchísimo. ¿Ok? Pero es una forma de repente como de, hasta de exagerar, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, los procesos de generalización tienden a exagerar lo que tú dices. ¿Ok? Todos en esta ciudad son iguales. Por ejemplo, que yo diga, no, todos los paisas tienen rebaja. O sea, ya voy un minuto, ¿cuánto me han pedido rebaja realmente de lo que yo he negociado? De 30 que me han pedido 10 lo puedo generalizar. ¿Ok? Entonces, es algo importante que con nuestros clientes podemos también conseguir allí. Y la distorsión, ¿Ok? Una persona después de no haber sido teniendo llamada telefónica, por ejemplo, afirma, no me contestan, no les interesa. O sea, aquí distorsionamos por complejos la información. ¿Cómo sabe él que no les interesa? El hecho de que no te contesten significa que no está interesado en su producto o en su servicio. ¿Ok? Eso es algo que también debemos meter en la cabeza. A veces yo llamo a un cliente, quedé con un cliente y llamarlo mañana miércoles a las 9 de la mañana. Yo lo llamo y automáticamente si la persona no me contesta, yo digo, ah, no, no, este no está interesado. Lo que hizo fue mamá me gallo y nada, no está interesado. Entonces, estoy creando allí un proceso de distorsión. No sé, tengo que avalarlo. ¿Ok? Y la única forma de avalarlo es volver a llamarlo las veces que sean necesarias hasta que la persona me conteste y hasta que la persona me diga, mira, no estoy interesado en lo que tú me estás ofreciendo. ¿Ok? Porque si no estamos haciendo juicio, estamos asumiendo y eso sí es fatal para los vendedores. Bueno, muchachos, un esfuerzo enorme con la garganta como la tengo, pero la intención era dar, pues, que tuviesen realmente esta información de lo que es la PNL. Ya nosotros vamos, ok, fíjate que por acá, aquí me estaban comentando, no había visto el chat, me dice Emily que en mi caso trabajo en un centro comercial pequeño donde la competencia es bastante ya que hay, fíjate, esto es interesante, 16 locales que ofrecemos el mismo producto según el cliente, según el cliente, esto es importante, siempre tienen la creencia de que la empresa es la más cara y muchas veces ni entra. ok, sí, eso es una creencia, pero ahí debemos jugarnos un poco con la parte de marketing, sí, porque a veces las empresas tienden a dejarnos toda la responsabilidad al asesor comercial, sí, es el que tiene que hacer magia y yo considero que a veces también las empresas tienden que ayudar un poco con los procesos de marketing y eliminar esa creencia que puedan tener los clientes de nosotros.